Hola a todos y bienvenidos al canal de GL Gaming en Español, este es el capítulo número 53 de la serie del paro a la gloria y en el vídeo de hoy tendremos el último capítulo de esta temporada, eso por lo menos veremos a lo largo del vídeo de hoy si se convierte en un capítulo más importante que tan solo el último de la temporada lo único que es seguro de momento es que hemos ido ascendidos a la Skybet League 1 desde el último vídeo que hicimos donde jugamos contra el Newport County empatando en casa con ellos a doces y después ganándole al Notts County 2-0 fuera de casa, nos quedamos ya prácticamente ascendidos a la siguiente categoría ni siquiera hizo falta llegar al siguiente partido ya que antes de nosotros jugar nuestro partido ya los demás resultados habían hecho que ascendiéramos automáticamente a la siguiente categoría para la temporada que viene de todos modos jugamos ese partido contra la Clinton en casa, ganamos por dos goles a uno y seguimos ocupando el segundo lugar en la clasificación pero eso no es lo único interesante que ha pasado desde el último vídeo ahora os iré haciendo un resumen de lo que ha estado ocurriendo y ya veremos cómo eso afecta el futuro de esta serie como podéis ver aquí en la clasificación ya al lado de nuestro nombre está una A de ascendidos como podemos ver estamos 8 puntos por delante del Salford y del North County queda tan solo un partido por jugar por lo tanto ni nosotros tenemos opciones de alcanzar al Bristol Robbers con el partido que queda ni tampoco tenemos la opción de bajar más abajo de la segunda posición que ocupamos ahora mismo descendidos ya de la Sky Bet League 2 son los equipos del Harlepool y el Swindon que pasarán a formar parte de la temporada que viene de la Banarama National League pero esa no será la noticia del vídeo y a pesar de que es hoy ese último partido de liga como podéis ver ahí en la pantalla el partido se juega a 10 de mayo del 2025 estamos a 10 de mayo del 2025 por lo tanto hoy finalizamos la liga pero ni siquiera es la noticia más importante la lesión de Sulek que también hemos recibido ni la ampliación a la cesión de Chambers que hemos conseguido de cara a la temporada que viene después os contaré más de eso pero la noticia de este vídeo es la siguiente sabemos que en el vídeo anterior enviamos solicitudes de trabajo tanto al Valladolid como al Lugo quedando las dos rechazadas la del Valladolid porque ya ni entramos en la preselección de los entrenadores que querían perfilar para el trabajo sin embargo en el caso de la oferta del Lugo era porque no podían permitirse pagar la compensación que habría que pagarle al Bracley para conseguir que pudiésemos aceptar un contrato con ellos de hecho los que visteis el capítulo anterior sabrán que gracias a esa negociación conseguimos una mejora en el campo de entrenamiento pues ahora hemos intentado conseguir el trabajo del Deportivo de La Coruña y tenemos aquí una entrevista de trabajo así que dependiendo de lo que pase en los próximos minutos el partido de hoy podría ser no solo el último de la temporada sino que el último en nuestra carrera como entrenador del Bracley Town y posiblemente incluso también el último partido de nuestra carrera en el Reino Unido antes de entrar a hacer la entrevista vamos a ver en qué situación se encuentra ahora mismo el Deportivo de La Coruña cuando hice la solicitud de trabajo vi que estaba ya en la segunda división así que va algo mejor de lo que va en la realidad y vemos que ocupa el decimoquinto lugar de la clasificación con 45 puntos de 37 partidos quedando aún 5 partidos por disputarse aún no está salvado del todo tiene opciones de caer en el descenso aunque no demasiado realistas matricamente incluso tiene opciones también de acercarse a tanto el Cádiz como el Tenerife que son los últimos puestos que ocupan los que darían lugar a los playoffs por lo tanto por lo que podemos ver no está en una mala situación sobre todo si consigue salvarse mi intención es especificar que intento conseguir el trabajo de cara a la temporada que viene me gustaría poder tener el ascenso este con el Bracley en nuestro palmarés así que vamos a realizar la entrevista ya la hemos realizado y ahora falta que ellos se pongan en contacto con nosotros ya bien para ofrecernos un contrato o decirnos que no valemos la pena para el trabajo aquí está la lesión que os comentaba sobre Jaime Sule estará fuera entre 5 días y 3 semanas por lo tanto se perderá el último partido de liga que como acabamos de ver posiblemente también sea el último partido que estamos al frente del Bracley Town también hemos conseguido ampliar la cesión de Luke Chambers durante una temporada más de hecho si nos fijamos su contrato de cesión ahora es hasta el 2026 y no solo eso sino que incluso también el final de su contrato con el Derby County finaliza también en ese 2026 el mismo día que acaba su cesión con nosotros acaba su contrato por lo tanto ya seamos nosotros si seguimos en el equipo o el entrenador que venga debería hacer todo lo que pueda para intentar conseguirlo conseguir ficharlo libre y así que vuelva del Derby County Paquil teniendo en cuenta que la temporada que viene seremos un equipo más grande con mayor presupuesto al estar en una liga superior vamos a jugar ahora el último partido de la temporada y el once inicial estará formado por Marcelo Pitaluga en la portería Rankine, Russell, Menayese y Chambers en la defensa Craig y Sharif formarán el centro del campo con Gibson, Grantham y Waldman jugando en la media punta Harker será nuestro delantero centro saltamos ahora el terreno de juego para el que podría ser nuestro último partido en el Reino Unido por lo menos en esta etapa como entrenadores ya si después más adelante volvemos en otro tipo de puesto de trabajo solo el futuro lo dirá lo que sí que sabemos de momento estamos ascendidos a la siguiente categoría de la liga inglesa o sea que a la Skybet League 1 aunque este partido lo empezamos perdiendo pero no pasa nada sabemos que ya tenemos asegurado el ascenso tenemos asegurando la segunda posición así que ganemos o perdamos este partido será irrelevante para lo que es el finalizar de la temporada obviamente estaría bien finalizar la temporada con una victoria más aún si va a ser el último partido que jugamos como entrenadores del Brackley y de momento el empate ya lo hemos recuperado Gibson consigue marcar tras ese centro de Granza y habrá que ver qué pasa después de este partido porque no estoy seguro si es que al final fichamos por el Deportivo de la Coruña al expresar que me gustaría incorporarme al nuevo equipo a finales de temporada en vez de en el momento de aceptar el contrato pues si no me equivoco desde el momento que yo firmo ese contrato para empezar estaré creo si no me equivoco un mes mes y pico aquí hasta que me haría control del Deportivo de la Coruña en la cual no podré hacer prácticamente nada los partidos ya habrán acabado si hubiesen partidos obviamente si va a poder disputarlos pero dado a que este ya es el último partido porque no jugamos playoffs pues es posible que me quede un mes y pico en el trabajo del Brackley Town sin hacer absolutamente nada porque si no me equivoco al ser el manager que se va y ya tener confirmada la salida creo que me anulan el poder fichar o incluso renovar cualquier contrato y el segundo entrenador es el que se encargaría de ese tipo de acciones no lo tengo a 100% claro pero me pareció ver en algún vídeo por ahí de otra gente que le pasaba que al final no fue capaz de renovar contrato algunos de sus jugadores que merecían renovarse contratos precisamente por haber decidido dejar el equipo en el caso nuestro aquí en el Brackley Town los contratos que eran para ser renovados antes del inicio de temporada la mayoría ya lo están si hay alguno que no lo está eso bien porque el jugador no quería o porque aún estábamos dudosos de si íbamos a querer renovar a ese jugador de cara a la próxima temporada teniendo en cuenta que el equipo asciende y siempre va a ser mejor intentar buscar a alguien mejor antes que renovar a alguien que no sabemos si va a entrar en la plantilla y posiblemente esté los próximos dos o tres años acumulando presupuesto de sueldo cuando lo podríamos estar gastando en otra cosa volvemos a empatar el partido vaya primer tiempo que está haciendo no está dando tiempo a aburrirse llevamos poco más de media hora de partido y ahora nos encontramos iba a decir con el empate a doces pero estoy viendo ahí que estamos ganando por dos goles a uno y no sé cuál exactamente de los dos goles le anularon fue el primero cuando pensé que nos íbamos perdiendo uno cero tras los primeros diez minutos casi parece ser que ese gol se no anularon al Bradford City por lo tanto estamos ganando por dos goles a uno una agradable sorpresa no me había dado cuenta de que le habían anulado ese gol al Bradford City en el minuto once como veis ahí en la pantalla por lo tanto estamos ganando por dos goles a uno el Salford y el Dos County parece que están haciendo los dos lo mismo ya que siguen con ocho puntos menos que nosotros por lo tanto el hueco se mantiene como dijimos antes es indiferente ganamos o perdemos este partido seguiríamos de segundos en la clasificación y aunque el primero también pierda el partido y nosotros lo ganemos seguiríamos en la segunda posición por la ventaja que tiene por encima de nosotros el Bristol Rovers por lo tanto quedan ahora 15 minutos de partido 15 minutos de la temporada y puede ser que esté llegando a su fin lo que en el pueblo de Brackley ya se conoce como una carrera histórica tras tres ascensos en cuatro temporadas o si quitamos esa primera temporada tres ascensos en las últimas tres temporadas consecutivas así que si la intención es de tener una carrera histórica hemos hecho unos muy buenos inicios a ver si ahora con un poco de suerte somos capaces de llevar esa buena trayectoria a Coruña intentar meter al Depor de vuelta en la primera división y con un poco de suerte más adelante volver a meterlos en Europa ahora conseguimos el 3 a 1 Jude Russell con un remate de cabeza tras ese centro de Granza en el minuto 85 casi el tiempo se agota hemos ganado este partido tenemos ya dos goles de ventaja y dudo que en los últimos minutos vayan a remontar el partido tal y como ha estado yendo hasta ahora de hecho parece más que somos nosotros los que tendremos otra ocasión de ampliar nuestra ventaja pero en esa ocasión fue el palo quien evitó que nos pusiéramos con más ventaja de la que ya teníamos el partido finaliza con 3 goles a 1 como resultado final y así vemos la clasificación terminamos en el segundo lugar al final si se redujo la distancia bastante entre nosotros y el Bristol Roberts que creo que llegó a ser de 21 puntos en alguna parte de esta recta final de la liga ahora ese hueco es de 13 puntos tenemos 8 de ventaja sobre el Knox County y al Salford al final debió terminar perdiendo ya que está con 78 puntos los equipos que tendrán que jugar los playoffs serán el Salford el Exeter el Bradford City y el Harrogate y dado que nuestra temporada ha finalizado ahora nos muestran directamente el resumen de la temporada así que vamos a echarlo un vistazo puede ser nuestro último resumen de temporada como entrenadores del Brackley Town así que vamos a ver lo que hemos conseguido a lo largo de esta última campaña aquí podemos ver que el fichaje de la temporada fue Jude Russell fue un muy buen jugador con nosotros está metido entre los mejores de la liga también tenemos tres muy buenos centrales tanto Kirk como Menayese como Jude Russell jugaron muy muy bien para nosotros las salidas la mejor salida que tuvimos según esto fue Neil Graham no olvidemos que también a finales de temporada se nos marchó Sam McClellan para jugar en Irlanda del Norte también Luis Lomas que nos abandonó también a principios de temporada ese ya es más comprensible McClellan que fue un muy buen jugador para nosotros afortunadamente encontramos un par de centrales que supieron hacer también muy bien su trabajo de hecho yo creo que la parte donde menos hemos sufrido durante toda esta partida ha sido en la parte de central tuvimos a Lomas en la primera temporada que salió puntero después McClellan en la siguiente en la pasada tuvimos también a Kirk que lo acompañó y ahora con los dos nuevos fichajes de Menayese y de Russell los dos han demostrado ser muy buenos fichajes hemos tenido dos sesiones también que se fueron a jugar Andwimar pone ahí que no jugó ningún partido pero sí que jugó lo que pasa es que como volvió antes de que fuese el resumen de la temporada parece como si no haya jugado ningún partido para el equipo al que se fue cedido respecto a la temporada nos dan una valoración de un 10 se pedía que combatiéramos con valentía contra el descenso conseguimos el segundo puesto y con ello el ascenso a la Skybet League 1 ahí está la clasificación en la copa FA inglesa nos solicitaban ser competitivos llegamos a la tercera ronda donde nos eliminó el Watford jugando fuera de casa contra ellos donde nos ganó por dos goles a cero la valoración que nos dan por nuestra actuación en la copa es de un 7,5 ahora si miramos también en la copa Carabao vemos que también nos solicitaban ser competitivos llegamos tan solo a la primera ronda tenemos la misma valoración un 7,5 donde caímos en la primera ronda contra el Colchester United empatamos fuera de casa unos y fuimos eliminados en los penaltis en el trofeo Papayons también nos solicitaban ser competitivos llegamos a la tercera ronda de la sección sur y aquí están los resultados pasamos en la fase de grupos después nos enfrentamos en la segunda ronda al Wicom Wanderers donde empatamos a treses en casa antes de clasificarnos para la tercera ronda al ganarles en los penaltis contra el Pitebra nos pasó al revés empatamos a cero jugando fuera de casa que me sigue pareciendo un muy buen resultado para nosotros antes de perder en los penaltis y quedar eliminado en la tercera ronda de la sección sur la valoración que nos dieron por ese torneo fue un 7 la mayor victoria de la temporada fue un 0 a 5 que le metimos al Sutton United un partido para el recuerdo fue contra el Swindon Town ganándole por 3 a 2 fuera de casa y el gol de la temporada fue un gol de Craig en el minuto 39 jugando contra el Fleetwood donde ganamos 3 a 2 también fuera de casa vamos a ver ese gol a ver cuál fue el gol de la temporada el de Michael Craig en el minuto 39 y lo más seguro viniendo de Craig es que haya sido de falta pero vamos a comprobarlo efectivamente un lanzamiento de falta que va directo a la escuadra izquierda y es un muy buen gol por parte de Michael Craig ese ha sido el gol de la temporada ahora vamos a echar un vistazo a la economía y empezando por la izquierda podemos ver que la reputación del club no ha aumentado sigue igual algo que me sorprende de cara a patrocinio hemos ganado un pelín menos que la temporada pasada también es algo que me sorprende ingresos por retramisión fueron 10 veces más que la temporada pasada eso es algo lógico ya que estamos ahora en la Sky Bet League 2 para la temporada que viene deberían ser incluso más al pasar de categoría de nuevo los pases VIP han supuesto casi 80.000 euros respecto a los 16.000 y pico de la temporada anterior premios en metálico fue algo menos sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado llegamos a ganar el trofeo FA también las ventas en jornada de partido también fueron algo menos precisamente yo creo que por lo mismo por lo lejos que llegamos en la en algunas copas la temporada pasada comparado con esta las ventas totales de merchandising son de casi 16.000 euros hemos vendido casi 200 camisetas Kirk siendo el que más ha vendido seguido de Power Phillips Zulé y Craig ahora pasamos a la siguiente pantalla y nos mostrarán el once inicial que más habitualmente jugó con nosotros y ese fue Marcelo Pitaluga en la portería Rankine Russell Menayese y Chambers formando la defensa Sharif y Craig en el centro del campo con Gibson Zulé y Waldman por delante de ellos en la media punta Harker siendo el delantero centro y me sorprende que no esté Gran Zamaquí no sé si es porque ya fue casi a finales de temporada cuando nos lo ficharon y después volvieron a ceder y a lo mejor así cuenta como al contar en dos etapas distintas puede que no reconozca en los partidos que jugó Gran Zamaquí durante una de esas etapas respecto a los premios vemos que conseguimos el premio al manager del mes eso no es de esta temporada sino de la temporada pasada que nos lo dieron después de acabar el resumen de la temporada anterior por lo tanto ese es el manager del año en la Banarama Nacional League como pone ahí también conseguimos el manager del mes para el mes de noviembre otros premios que se dieron en el club como podemos ver ahí jugador de la temporada ha sido Alex Kirk el jugador joven de la temporada también fue Alex Kirk fichaje de la temporada ya vimos antes que fue Jude Russell y el gol de la temporada ya vimos también que fue Michael Craig el máximo goleador ha sido Rob Harker con 18 goles Sharif fue el que más asistencias consiguió con 12 más premios al mejor jugador del partido fue Alex Kirk con 7 la media más alta fue un 7,4 de Jude Russell y más pases completados por 90 minutos fue Rolling Managese con 113 el único récord del club que hemos batido esta temporada son los casi 300.000 euros que hemos recibido por Luke Chambers en el traspaso como traspaso más caro en la historia del club respecto al 11 ideal no sólo para esta temporada sino desde que hemos fichado con el equipo el juego considera que es Marcelo Pitaluga en la portería Greenwich Kirk McClellan y Chambers en la defensa Liam Cross y Craig en el centro del campo con Grantham Milling y Waltman en la media punta y Hudlin jugando de delantero centro un Hudlin que si ahora miramos sus atributos parece que han decaído bastante comparado con cuando estaba con nosotros si no recuerdo mal tenía bastante más en las medias tanto de remate como de cabeceo y en caso de que al final sigamos la temporada que viene en el Brackley Town esto es lo que se nos exige combatir con valentía contra el descenso y seguir permaneciendo en la Sky Bet League uno ahora quieren que contratemos a jugadores para vender con beneficios eso me huele a que nos van a hacer bastantes más veces la misma jugarreta que nos hicieron tanto con Luke Chambers como con Neil Grantham que en cuanto haya alguna oferta que parezca un pelín jugosa aceptarla directamente aunque sea contrario a los beneficios del club por lo tanto por una parte estoy deseando que nos acepten ese puesto en el deportivo para no tener que lidiar con ese tipo de cosas ya que como sabemos en España en todos los equipos tienen una cláusula de rescisión así que no estaremos obligados a vender ningún jugador a no ser que llegara a esa cláusula de rescisión así que vamos a avanzar un poquito más en el tiempo a ver si conseguimos algo de palabra sobre esa oferta del deportivo de la coruña o si por otra parte no nos hacen la oferta y nos mantenemos en el Brackley Town una temporada más jugando esta vez en la Skybet League 1 hemos avanzado ahora unos días más y como podemos aquí tenemos la oferta que nos hace el Depor para esta temporada no me van a valorar obviamente después quieren que la temporada que viene quedemos en la parte alta de la clasificación con vistas en las siguientes temporadas intentar buscar un puesto en los playoffs nos ofrecieron 25.000 euros al mes obviamente vamos a pedir un poco más vamos a pedir 30.000 euros al mes y una subida más sustancial en el caso de que ascendamos han aceptado todas nuestras condiciones por lo tanto parece ser que seremos nuevos entrenadores del Deportivo de La Coruña efectivamente estamos a 14 de mayo el 23 de junio nos haremos cargo del Deportivo de La Coruña cobrando 30.000 euros al mes con una subida de sueldo del 20% en el caso que consigamos el ascenso y ya solo queda como dije antes ir avanzando en el tiempo ya que si no me equivoco a partir de este momento no se me va a permitir hacer ninguna negociación por parte del Brackley ni tampoco por parte del Deport o sea que ni puedo fichar jugadores ni puedo vender jugadores ni puedo renegociar contratos tampoco vamos a ver cómo están han jugado un partido más desde la última vez que echamos un vistazo y han caído un poco en la clasificación están ahora décimo sexto se están acercando peligrosamente a los puestos de descenso esperemos que cuando tomemos cargo del Deportivo de La Coruña no sea un equipo descendido pero antes de hacernos cargo seguimos como entrenadores del Brackley y este resultado que hemos conseguido esta temporada el segundo puesto en la Skybet League 2 es obviamente un nuevo récord para el equipo al igual que lo es los 89 puntos conseguidos sin haber logrado el título es un máximo para la liga no solo para el equipo o sea que ningún equipo en la Skybet League 2 ha conseguido 89 puntos sin haber conseguido ganar la liga vemos que Kidd también marcó un nuevo récord de 7,40 en la valoración media el récord anterior estaba en 7,33 también se hace con el premio al jugador del año por otra parte Michael Craig consigue el premio al gol del año lo hemos visto antes cuando nos mostraron el gol de la temporada en el resumen de nuestro equipo así que vamos a ver ahora los goles a ver cuáles fueron los otros dos y vemos aquí que Gallagher con un disparo desde fuera del área que consigue darle el gol ahí al Crowley jugando contra el Stockport en un partido que de todos modos terminaron perdiendo por tres goles a dos ahora vamos a ver el gol que quedó segundo fue en un partido entre el Harlepool y el Accrington y ahí vemos a Williams con un derechazo desde fuera del área dándole el empate al Harlepool ya que en ese momento iba perdiendo por un gol a cero en un partido que terminó empatando a doces y ahora vamos a ver el gol de Craig ya lo vimos antes ahora nos lo muestran desde otro ángulo y qué bueno efecto que llevaba ese disparo que supuso el 2 a cero en un partido que terminamos ganando por tres goles a dos por parte nuestra hemos ganado el premio al manager del año por lo tanto un nuevo premio a sumar a nuestro Palmaés la temporada ha finalizado ya en España afortunadamente el Deportivo de La Coruña no ha sido descendido quedan apenas horas como quien dice para que nos tomemos cargo como entrenadores del Deportivo y vamos a hacer un breve resumen por nuestro perfil vemos ahí que hay algunas cosas que las estamos haciendo muy bien reputación hasta ahora va subiendo poco a poco donde más estamos fallando quizás sea en lealtad a los jugadores y obviamente sigo pensando que la primera temporada que tuvimos en este equipo influyó mucho a la hora de crear esa valoración dado que de toda la plantilla nos quedamos con tan solo dos que eran del equipo había otros dos que se quedaban de la temporada anterior pero que eran los dos cedidos por parte de otros equipos así que tampoco cuenta como jugadores nuestros una cosa que no entiendo es aquí en la parte de conocido por las dos las dos últimas que ponen porque las ponen repetidas dos veces en vez de dos parecen cuatro aquí vemos los atributos como han cambiado a lo largo de las temporadas empezamos en al principio de la partida con la mayoría de estos atributos entre uno y dos por lo tanto como podemos ver es una muy buena mejoría y obviamente esto es lo que nos ayuda a progresar junto con la reputación que tenemos arriba a la derecha que ahora es de tres estrellas este es el contrato que teníamos aquí en el Brackley Town estábamos cobrando seis mil euros al mes teníamos un 15% de aumento de sueldo por el ascenso y un 35% en caso de bajada finalizábamos contrato la temporada que viene ahora pasaremos a cobrar 30 mil euros al mes o sea cinco veces más y con una posibilidad de un aumento de sueldo de un 20% en el caso de ascenso el de descenso me parece que sigue igual que nos sale en el contrato del Brackley con un 35% de bajada de sueldo en caso de descenso respecto a los números en nuestro palmarés en nuestro historial hasta ahora esos números son los mismos para toda la carrera como para el Brackley Town a partir de ahora ya habría que mirarlos por separado ya que habremos estado en más de un equipo la estancia más larga que tuvimos en el club obviamente fue la única estancia que tuvimos porque no nos hemos ido del club fueron de 1295 días las ganancias que hemos tenido en toda nuestra carrera fueron de 185 mil euros el tiempo total de la partida fueron 1449 eso es porque le sumaríamos también el periodo que estuvimos en el paro antes de conseguir este trabajo los días disfrutados de vacaciones son 66 todos de los cuales fueron mientras que estuvimos en el paro y avanzábamos de una semana a otra hemos fichado 36 jugadores por un valor de traspaso de 0 euros hemos vendido 18 por un valor de traspaso total de 350 mil euros la mayor cantidad recibida fue de 300 mil por Luke Chambers total de pagado a los representantes fue 11 mil 500 euros y hemos liberado 17 jugadores en lo que a partidos se refiere hemos jugado 194 partidos de los cuales hemos ganado 120 empatado 33 y perdido 41 en esos 194 partidos que hemos jugado lo que también significa que el sexto partido de liga que juguemos con el deportivo de la coruña será nuestro partido número 200 creo que de liga porque no sé si cuenta los amistosos también pero posiblemente sí que lo haga pero bueno como decía en esos 194 partidos hemos marcado 353 goles tuvimos 180 en contra y una diferencia de goles de 173 un porcentaje de victorias de 61% que nos da un resultado no demasiado malo sobre todo teniendo en cuenta cuando como estaba el equipo cuando llegamos a él que ocupaba prácticamente el puesto de descenso el único que había en toda la división y teníamos a medio equipo que se nos iba ya fuese por edad o porque no podíamos permitirnos renovarles el contrato aquí tenemos los premios que hemos conseguido cada temporada la primera quedamos de 14 y conseguimos ganar una vez el premio al manager del mes después en la siguiente temporada vemos ahí que conseguimos cuatro trofeos tres manager al mes y un manager del año pero no solo eso sino que si nos fijamos a la derecha ese año también conseguimos ganar nuestra primera competición al conseguir el título de la vanarama nacional league norte la temporada siguiente conseguimos dos premios más una vez el manager del año y otra vez el premio al manager del mes y también conseguimos una competición ganada ya que ganamos en el trofeo FA y esta última temporada ganamos un nuevo manager del mes otro manager del año de nuevo quedamos segundos al igual que la temporada pasada y por lo tanto el tercer ascenso consecutivo aquí está nuestro palmarés nuestro los hitos de nuestra carrera la primera temporada como vemos ahí fuimos contratados y poco más después conseguimos ser campeones de la vanarama nacional league norte y el manager del año y todo lo que acabamos de ver aquí también nos harían un resumen de nuestro de lo que ha sido nuestra carrera hasta ahora entre ello escribirán tanto los premios que hemos ganado a nivel manager del año como los títulos que tengamos como el trofeo FA de la temporada pasada o el título liguero de hace dos temporadas no sé si os fijasteis pero ahí cuando le di al calendario ya nos aparecía que en cuanto avancemos un poco nos convertiremos ya en manager del deportivo de la coruña así que vamos a darle vemos ahí que ya somos entrenadores del deportivo de la coruña y aquí es donde vamos a dejar el capítulo de hoy hemos sido contratados como entrenadores del deportivo de la coruña por lo tanto nuestra etapa como entrenadores del bracketown finaliza aquí debido a lo mal que suelen hacer los vídeos durante el fin de semana y también sobre todo por algún compromiso que tengo yo mismo este fin de semana algún compromiso personal el primer capítulo de nuestra etapa del deportivo de la coruña en vez de salir mañana saldrá el lunes y no solo eso sino que también empezaremos con un horario de verano se puede decir en el que estaré publicando vídeos en el mismo horario solo que en vez de todos los días ahora será de lunes a viernes ahora que se acerca el verano van a venir familiares de visita por lo tanto teniendo un par de días libres como sería el sábado y el domingo es la única manera que tengo de asegurarme de que podré seguir subiendo vídeos el resto de la semana pero bueno este vídeo acaba aquí lo dicho el lunes tendremos el primer capítulo de nuestra etapa del deportivo de la coruña esperemos que nos traiga muchos éxitos ese cambio en nuestra carrera y eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado si es así dejarle un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del fútbol manager estoy subiendo un vídeo nuevo todos los días de semana recordar que a partir de ahora voy a estar publicando un capítulo nuevo de esta serie del paro a la gloria de lunes a viernes todos los días a las 5 de la tarde hora española si tenéis alguna idea para algún futuro vídeo ya sea cualquier duda que podáis tener con el juego o si es relacionado con esta serie alguna parte de la partida que no haya estado incluyendo en los vídeos y que os gustaría ver decírmelo a través de los comentarios y por otra parte este es el primer vídeo que habéis visto en el canal y os ha llamado la atención pues debería estar apareciendo en pantalla una lista de reproducción con todos los vídeos de la serie para que podáis poneros al día y así acompañarnos en este trayecto desde el paro hasta la gloria una vez más muchas gracias por acompañarme durante el vídeo de hoy como siempre que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros el lunes con un nuevo capítulo al frente del Deportivo de la Coruña